¡Abre un vaso! ¡Caballero, ábrete un vaso! ¡Que yo vengo preparado! Y a todo lo que necesite, hoy lo voy a hablar ¡Abre un vaso! ¡Abre un vaso! ¡Que yo vengo bien caliente! Un santa bálvara a mi lado No se sumo menos la espada para vivir en el tomar, a gran paso. Ahora y ahora, reje paso, mamá, en la bolsa yo te traigo. Yo traigo hierba vuelta, mira, yo traigo vuelta a mi hija, yo traigo mejorada, traigo a casa tu amor, y lo pensé a morir. Ahora yo me estoy riendo, y por eso lleno de barro, mamá, a gran paso, a gran paso. Yo traigo a todo lo bueno, yo traigo todo lo malo, a gran paso, a gran paso. Yo traigo las siete potencias, camarada, a gran paso, a gran paso, a gran paso. ¡Salsa! 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 ¡Suscríbete al canal!